¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Por fin es viernes! ¡Estamos vivos solo por hoy! Permítanme saludar a toda mi orquesta y desde luego a mi primer violín. ¡Precioso! Como todos los viernes, siempre es importante saludar al primer violín porque saludando al primer violín saluda uno a toda la orquesta. A estos cincuenta y tantos elementos que me rodean, muchas gracias por estar aquí apoyando el esfuerzo mañanero. Oigan, en esta galería, mis chamacos, vamos a tener que empezar... Desde luego estaba diciendo, bueno, vamos a pensar que empezamos con algo agradable. No hay nada agradable. Vamos a ver, algo que sea algo más esteco, podríamos decir, ligero, bonito, agradable. No hay nada. Entonces, bueno, les hemos traído ahora una colección, pues, de sandeces, de cochinadas, de puerquerías, de trampas, de todo lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque no les podemos vender otra cosa. O sea, vinieron por carne de puerco, no hay pollo. Así es más o menos la teoría de esta mañana. Y vamos a empezar con las ciudades de Niles. Las ciudades más peligrosas del mundo. Perdón que comencemos con esto y, desde luego, a lo mejor ustedes no se van a extrañar, pero es mi obligación decirles dónde están parados. Siéntense, por favor, porque la noticia va a ser extrema. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, cuyo ranking mide la violencia en 50 ciudades a nivel mundial, ubica a 5 ciudades mexicanas dentro de las 10 más peligrosas. Quiero advertirles que este ranking se hace ya desde hace 10 años. Desde hace 10 años, y ustedes saben que la violencia hace 10 años empezó a galopar de una forma trepidante en este país. Según la estadística, fíjense nada más, por favor, yo les suplico hasta un poco de serenidad, porque hay gente que hasta los vágidos le han agarrado al enterarse de las cifras. Los Cabos presentó una tasa de 111.33 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007 y es la primera vez que entra al ranking. Y además, como campeona, Los Cabos. En segundo lugar, se ubica Caracas, Venezuela, con 111.19 homicidios. Fíjense nada más, Los Cabos y después Caracas. Acapulco, el tercer sitio, con 106.63 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto para nadie es sorpresa, porque ya saben, Guerrero, y por qué no Acapulco, y por qué no Chilpancingo, y por qué no Iguala, y por qué no la Tierra Caliente. Lo primero que la gente bailó en la cuerda fue cuando se enteraron de Los Cabos en primer lugar. Después de Acapulco, La Paz. Luego Tijuana. Luego Ciudad de Victoria, en el caso nacional. De Ciudad de Victoria, Justicia, es Tamaulipas, ¿verdad? Pero acuérdense que hubo un momento en la vida nacional que uno de los lugares más tranquilos de la República era La Paz en Baja California. Era, era, decía, no, ahí está tranquilo y todo. Bueno, no, ya está dentro de los primeros, de los primeros lugares de violencia. La medición esta asegura que la violencia ha repuntado en México, como todos ustedes saben, como no iba a salir en el conteo. En 2015, solo cinco ciudades nacionales ingresaron al ranking. En 2017, ya son 12 las ciudades. El estudio considera que en México no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas, de los grupos criminales, y también se ha permitido la impunidad, que llegue la impunidad a los peores niveles jamás registrados. Eso que ustedes sienten, la molestia, el miedo, la incertidumbre, bueno, pues ahora sale graficada con numeritos, con señales, para que ustedes puedan ver la matemática, cómo les da la razón de todo eso que a ustedes de pronto se les pudre en el alma. Ponte, por ejemplo, a Honduras, como un ejemplo. Honduras, el país que registró una pronunciada y rápida disminución de homicidios. Ahí en San Pedro Sula, en 2016, se alcanzó una tasa de 112.09 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero en 2017 se redujo prácticamente a la mitad. 51.18, o sea, bajó 54.34% en un año. O sea, aquí también la muestra es, oye, ¿por qué en algunos lados sí se puede y en otros lados no se puede? ¿Cuál es la diferencia? Pues era la voluntad política. El caso de una ciudad brasileña que conocí ahora que estuvimos en el Mundial de Brasil, Fortaleza. Fortaleza. Yo, por eso, íbamos, íbamos, pues, ahí echando la platicada, ahí en Fortaleza justamente, con Carlitos Loret de Mola. Te mando un abrazo, Carlitos. Y él iba con shorts. Y yo, pues, finalmente unos perros de la calle, ¿no? Y le decía yo, oye, Carlos, no te vuelvas a poner shorts, porque te van a levantar las patitas, cabrón. ¿Pata flaca? ¿Eh? No, no, porque no vayas. O sea, el ambiente ahí en Fortaleza es tal que dices, capaz que te acaban metiendo mano nada más porque vas en shorts, ¿no? O a ver qué traes abajo de shorts, ¿no? También. Pero sí se sentía ya desde esos tiempos que estuvimos ahí en Fortaleza. Pues, lo que tú quieras. Estaba el ambiente y estaba el Mundial y todo. Pero realmente, pues, sí, uno está acostumbrado a oler los peligros, ¿no? Y sobre todo en la noche y sobre todo ahí en el andador que da al mar. Ahí, pues, llegamos a ver cosas. Llegamos a ver cosas para no olvidar. Ahí en Fortaleza. Y la tasa de homicidios pasó de 44.98, que estaba en 2016, a 83.48. O sea, es prácticamente el doble en 2017. Eso es un incremento del 85.59. El disparo de la violencia homicidia palidece frente al que hay en Los Cabos, donde pasó de 61 homicidios en 2016. Fíjense, fíjense nada más. Estaba hablando de Fortaleza y dices, ay, cabrón, los números de Fortaleza están muy fuertes. Bueno, Los Cabos. Hagan por favor cuenta si fueron a la escuela, si fueron a la primaria, si fueron a la secundaria, mejor. Estamos hablando de un 500%. No el 100, que sería el doble, no, 500%. La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina. 17 están en Brasil, 12 están en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia, 2 en Honduras. Se encuentran también con una ciudad en el ranking. Con una sola ciudad participan Salvador, Guatemala y Puerto Rico. Esta es... Perdónen ustedes que hayan empezado de esta manera. Pero dices, es que... ¿En dónde metes la nota? ¿En dónde metes la nota? Al principio, al final, en medio, donde sea, es un macanazo en el hocico, ¿no? ¿Cómo es lo que les voy a decir? Porque ahora vamos a dejar, ahora sí que el aspecto mundial para ir a lo más local. Porque además también es cierto que lo más local también acaba siendo lo más doloroso. Porque es lo más próximo que tienes. En la Cámara de Diputados, el PRI y todos... Iba yo a decir sus cómplices. Pero no son cómplices, son secuaces. El PRI y sus secuaces... ¿Qué digo secuaces? Su gavilla... Evitaron la discusión de sanciones a servidores públicos por contratos que otorgaron a la brasileña Odebrecht con el proyecto Etileno 21. La propuesta la presentó la diputada morenista Rocío Nález y consistía en que la discusión calificada de urgente y obvia resolución para que la Auditoría Superior de la Federación iniciara acciones legales con la finalidad de generar sanciones a funcionarios que firmaron indebidamente contrato. Contratos que favorecieron a la empresa Braskem filial de Odebrecht. El tema... El tema... Bueno, no le estoy enterando yo. Eso no son cosas nuevas. En toda América Latina han caído hasta presidentes de la República por asuntos de contratos malhabidos y de corruptelas. Con Odebrecht, vicepresidentes, secretarios de Estado han estado cayendo en toda América Latina. Aquí no se ha tocado a... Bueno, a... A... Carajo... Entonces el tema... Se somete a votación y en el tablero electrónico suman 182 votos en contra y 160 a favor. Los PRIistas, cabrón, se pusieron a gritar, a festejar como si hubieran metido un gol, a aplaudir. Sí, sí, pues, sí, sí. Fíjate nada más. Estaban votando en contra de que se investigara, que gente se quedó con dinero de Odebrecht. Ganan la votación y aplaudir porque nuevamente lograron entre sí la complicidad para impedir que apareciera por algún rincón como la muñeca fea, esto que llamamos la justicia. Mientras se votaban las regalas, los legisladores del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano desplegaron chica mantota de largo de todo el presidio... No el presidio, el presidium, como decimos cuando estamos en el latinajo, el presidium de la mesa directiva con la leyenda... Hijos de la estafa maestra, hijos de la estafa maestra, órale, sin órale. Así, con las fotos, estaban en la manta las fotos del presidente de todos ustedes, Henry Monster, el exgobernador de Veracruz, Javi Du, estaba Rosario Robles también en la manta... Y el candidato presidencial del PRI, José Antonio... A propósito de MIT, a propósito de MIT, hubo una ponencia... Ahora, bueno, ahora seguimos en las intercampañas, ¿no? Yo sé, no tengo por qué ofrecer disculpa alguna, porque sé que todos ustedes ya están muy aburridos y verdaderamente hasta la madre de todo este asunto de la competencia política... Que realmente no están... No hay competencia de ideas, no hay competencia de plataformas, nadie está ofreciendo qué hacer o cómo cambiar el destino de este país, nadie lo está haciendo. Algunos dirán, ah, es que eso está reservado para la campaña. Sí, pero entonces, mientras, ¿por qué están echando la hueva? ¿Y por qué nos hacen aburrirnos a nosotros? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, estuvo MIT en la Expo Antad, ¿sabes lo que es Antad? De las tiendas estas de autoservicio y departamentales. Tan potente es la Antad que tuvo a los tres principales candidatos en su expo. O sea, imagínate nada más de qué negocio estamos hablando. Estuvieron los tres, nadie dijo que no. Bueno, pues ahí estuvo, estuvo este José Antonio MIT y dijo que de ganar la elección, su meta primordial va a ser la de incrementar las corporaciones policíacas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! La urgencia de investigar delitos. ¡Uuuh! ¡Muy bien! Porque primero hay que decir, ¿con qué policías? Primero, ¿cuántos años te va a llevar armar una policía, o sea, policías en el país donde digas qué barbaridad, qué policía tenemos, qué dignidad de sueldos, qué preparación tienen las policías? Es impresionante, no hay quien se les vaya. Bueno, pero aceleró que para erradicar la corrupción de la política mexicana se tiene, fíjate nada más, se tiene que cortar el cordón umbilical entre el Ejecutivo y los Ministerios Públicos. ¡Brujo! ¡Brujo! ¡Hechicero! ¡Fantomas Mandrake! ¡Merlín! ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate nada más, te he estado, te he estado, te he estado sangrando la vejiga durante 20 años y llega alguien y te dice, oye, parece que te está sangrando la vejiga. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí, hay los ministerios, esto es un tema que ya se ha hablado mil cuatrocientas veces, ¿no? De que los ministerios públicos no tienen que depender, no tienen nada que ver con el Ejecutivo, porque sabemos que las órdenes de arriba pudren a los que tendrían que velar por la justicia y la seguridad allá abajo, ¿no? Y entonces dice, mire, quien viole la ley tiene que rendir cuentas, pero nada más ve de quién estás rodeado, José Antonio. O sea, sí, imagínate nada más, ¿no? O sea, es este, es como si te rodearas de ocho pedros infantes y dijeras, estoy guapo, ¿no? No, cabrón, pues perdón, cabrón, ¿no? Pero si te están rodeando ocho pedros infantes, ¿a poco no tengo carisma, güey? Pues este, perdón, cabrón, ¿no? Y dijo, órale si no, órale, ¿no? Y ahí estaba en la locución y aprovechó mil, pues, de una vez para aventarle lámina a Ricardo Anaya, ¿no? Esto, a propósito, me comentaba ahorita Paco Juárez, que ustedes ya saben que es un metiche de lo peor. Bueno, desde luego, lo que hemos visto en lo que va de la pre-campaña y la intercampaña, y lo hemos visto no solamente con los candidatos, sino también con los jefes de campaña, con los presidentes de los partidos políticos, aquí lo que hemos visto hasta este momento es que siempre el PRI y el PAN se agarran del moco, o sea, se empiezan a morder entre ellos, y quien vaya de morena, pues nada más está viendo cómo se muerden el cuello y cómo se arañan la gente. Y los de morena dicen, no, pues yo opino que esto... Ay, calma, ¿no? Y le salpica la sangre de los otros dos que se andan dando de mordidas. Así ha sido todo el tiempo. Y me comentaba, Paquito, que parece que en el cuarto de guerra del PRI, creo que ya se dieron cuenta, como lo de la vejiga sangrada. Ahora, haz de cuenta. Y entonces Paco tiene razón, porque como que dijeron en el cuarto de guerra, oye, ¿no nos estará perjudicando esta cuestión de que el candidato Meade se ande agarrando todos los días a trompadas con Anaya? Oye, pues ahorita que lo dices, güey, en una de esas, ¿sí? Ay, calma. Entonces, ayer mismo, como que se dieron cuenta antier. Porque ya ves que Paco es el hijo de la chingada, cabrón. Y se da cuenta, ayer, cómo en todos los noticieros, en todos los informativos, empiezan a crear un ambiente del agarrón entre López Obrador y Anaya. O sea, encontraron un punto de diferencia a partir del presidente, porque ya vieron que Anaya dijo que iban a investigar al presidente si él llegaba a la presidencia, y a lo mejor lo encarcelaban. Y entonces Andrés Manuel comentó que eso no está en la Constitución, no está muy aclarado. Y entonces nada más fue este dime y ese direte, ¿no? Ni siquiera una riña. Pero entonces todos los medios de ayer, no, la lucha encarnizada es un asunto vida o muerte entre Anaya y López Obrador como para dejar a Mir, aparte, como diciendo, mira, Mir, qué tranquilo está. Él no tiene broncas con nadie. Él es bien tranquilo. Hombre, qué chingones, el candidato a Ciudadano Triculor, ¿no? Entonces, ayer empezó todo eso para que ustedes estén pendientes. A propósito de Mir, dijo que lo que le perjudica a Anaya, pues no son los señalamientos en su contra, dice Mir. Lo que le da el traste es la realidad que no quiere aceptar. La explicó que la información pública no miente. Perdón, perdón si me cago de risa. La información pública no miente, ¿no? Y es un hecho que Anaya, dice, vive por arriba de su nivel de ingresos, que creó una fundación para realizar un negocio inmobiliario, que pese a su puesto que más alto fue de su secretario, compró una nave industrial que luego vendió a una empresa. Ya saben todos ustedes la reta y la... Entonces, son sus propias decisiones las que le hacen daño. Son sus propias decisiones respecto... Pues tendrá que rendir cuentas, ¿verdad? Dice el candidato del Partido Revolucionario Institucional, del Verde, del Ecologista y de Nueva Alianza. ¿Quién, por cierto, ayer, y esto es una novedad que quiero compartir con ustedes, a lo mejor ya lo sabían, a lo mejor no? No, pero es... ¿Quién, quién, quién... No estaba... ¿Quién rescatar a mí de tal manera que ayer inventaron en el PRI la Comisión de Ética Partidaria, cabrón? ¡Ay, no es cierto, grosso! Para que revise, a ver, quién está yéndose por el buen camino y quién está yéndose por el mal camino. La Comisión de Ética Partidaria, ¿no? Desde luego no van a empezar desde los sesentas, ni de los setentas, ni de los ochentas, ni de los noventas, ni de los... ni de los dos miles, ¿no? Van a empezar con lo que tengan y ahí es donde dice ojalá me investiguen, ojalá... ojalá la Comisión de Ética del Partido me revisca. Como cuando... cuando la Casa Blanca acompañaba, ¿no? Con Virgilio. Que Virgilio... Virgilio, ven acá, cabrón. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Quique? Ahora, me investigas, cabrón. No, pero ¿cómo voy a...? Te lo estoy exigiendo, cabrón. Te estoy pidiendo permiso. Ahí donde encuentres algo. ¿Eh? Ahí donde encuentres algo. Búscame. Ahí donde encuentres algo. Y ahí donde encuentres algo, hijo de la chica. ¿Eh? Sí, Quique, ya entendí. Lo mismo ahora en el partido. Investíguenme. ¡Ajá! ¡Ajá! Denle su 10 ya. No sale chingada, ¿no? Bueno, está ya el Comité de Ética... ¡Órale, sí, no, órale! Ahora vamos con el joven... ¡Anaia! ¡A Ricardo! ¡Ricardo Anaya, el ser yín! El candidato, ya saben, del frente por México al frente. Dije que está siendo objeto de un ataque por parte de Henry Monster, Peña Nieto, a través de la PGR. Cosa que además ya hemos practicado aquí. Y por eso les digo que se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Porque se quedan orbitando en el mismo lugar. No se mueven tratando de que ustedes, porque los toman por imbéciles a todos ustedes y a nosotros, que vamos a estar pendientes de una película que se repite todos los días. Si ves una película, por muy buena que sea, que la ves cinco días seguidos, ya llega un momento que dices, ya, ya, acabo, ya. O sea, ya vi la película, ya lo que tenía bueno lo oí, lo que tenía que disfrutarle lo disfruté, pero van cinco días y aquí van ya para meses, ¿no? Entonces él solicita otra vez que cesen las represalias, porque lo quieren descarrilar como opción en la boleta del primero de julio. Yo soy el blanco... Ay, pásame la guitarra. Porque si no, bueno, de por sí es ya... ¡Vamos, brazo! Y es que yo soy blanco de un ataque. No quieren que sea candidato. No quieren que sea candidato. Yo soy blanco de un ataque. ¡Eso! Lo digo yo muy clarito. Que seré yo el que gane. Seré yo el que gane. Y lo digo bien clarito. ¡No, no, no! No porque parezca un cerillo. Soy de aquellos pendejos. No soy de aquellos pendejos. Porque parezco cerillo. ¡Qué re, qué, qué rico! ¡Qué re, qué sabroso! ¡Qué re, qué, qué rico! ¡Qué re, qué sabroso! Y se los digo al presidente. Y también a todos ustedes. También a todos ustedes. Y que me oiga el presidente. ¡No! Si llego yo a la grande. Lo meteré a la cárcel. Lo meteré a la cárcel. Si es que me trago la grande. ¡Qué re, qué, qué rico! ¡Qué re, qué sabroso! ¡Qué re, qué, qué rico! ¡Qué re, qué sabroso! ¡Re, acá, tan, tan, tan! ¡Bravo! Mejor se los cuento así. Mejor se los cuento así. Porque ya podemos, este... Como podría ir avanzando. Entonces, este... Bueno, ya saben ustedes. Que lo que yo digo molesta al PRI. Que hay que... Que se tiene que investigar. Que si el presidente resulta involucrado. Que también la pagará. ¡Ya! ¡La pagará! ¡Eso! ¡Ya! ¡La pagará! Pero es lo mismo que hizo... ¿Eh? Lo mismo que hicieron con la estrategia de Donald Trump y Hillary Clinton. Que le iban a meter a la cárcel. Es... Es... Es que todo... Todo... Mira, todo lo que... Y luego se quedó en nada. Todo lo que es belleza. Todo lo que es belleza. En todos lados puede ser distinta. Pero lo que es mierda... Mierda. En todos lados es igual. Entonces, eso que apuntas tú de la onda entre Trump y Hillary. Que también fue una especie de lucha en patines y lucha en el lodo. Es más o menos lo que estamos viendo aquí, pero ya con más producción. O sea, finalmente ahí es Hollywood. Sí, claro. No, o sea, mientras tú ves allá una película que puede ganar algún Oscar, aquí vuelves a ver cinco nacos en Las Vegas. Y es exactamente lo que nos estamos viendo desde que empezó la pre-campaña. Cinco nacos en Las Vegas, o seis nacos en Las Vegas, o cuatro nacos y una naca en Las Vegas. O sea, depende cómo vayan peleando, ¿no? Entonces, bueno, que necesita México un cambio, que se debe dar con visión de futuro. Y entonces ha estado citando un estudio de la Singularity University de los Estados Unidos, donde se ven las diferencias, cambios de paradigmas que se están dando de manera exponencial y no lineal, según indica el nerd Anaya. Ahora vamos con Andrés, el aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Asegura que si el titular del Ejecutivo en México quiere limpiar el nombre de su administración, yo no veo cómo. Que si quiere limpiar el nombre de su administración, deberá garantizar unos comicios transparentes y fuera de todo conflicto o intervencionismo. Eso es lo que dice. Eso dijo López Obrador, aseguró que para lograr un cambio en el país, la alternancia, pues ya demostró que no alcanza, ¿no? La alternancia no es suficiente. Asegura que votar por el PRI o por el PAN es un engaño para quien verdaderamente, para que dejar en el país a los mismos que han estado en el poder repartiéndose la pelota. Entonces, dice Andrés Manuel, el cambio que nosotros buscamos es el de la transformación pacífica. Fíjate Andrés, no está bien como ya no te estoy imitando porque perdemos mucho tiempo. Desde que eras jefe de gobierno, ¿te acuerdas? Que te presentábamos en el programa, además todos los días por la conferencia mañanera. Incluso desde ese entonces nosotros movíamos el pitch para acelerar la velocidad de lo que decía Andrés y nunca nos lo agradeció porque cuando le acelerábamos la velocidad se le entendía lo que decía. Porque acuérdate que él piensa mucho en lo que va a decir. Entonces él decía, por ejemplo, dice, consideramos que hace falta una transformación de la vida pública del país. Entonces ya no es posible continuar con este régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios que ha producido inseguridad. Y violencia. Entonces ya hacíamos la velocidad, le acelerábamos y todo salía pegadito. Y entonces hasta la gente decía, oye, pero qué bien habla este güey. Mira qué clarito se le escucha. Pero nada más en nuestro programa, en todos los programas se veía como les acabo de decir. Bueno, ya, ya, un día, un día, un día, un día, un día veremos a ver si, si te acuerdas de, 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 de cómo logró la gente entenderte. Dice que no se resuelven las cosas con, con la alternancia, que eso es una simulación, que lo mejor es que se garantice la democracia en el país. Él dice que el presidente, el presidente de todos ustedes, Henry Monster, si, si él cumpliera con ese compromiso de respetar la voluntad de los mexicanos, si las próximas elecciones fueran limpias y libres, ese sería un asunto que se le reconocerá a Henry Monster, que será un punto a favor, independientemente de cómo esté su imagen. Incluso, Andrés Manuel llegó a decir, dice, yo, 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 dijo, este, ¿cómo, cómo se dice? Este, este, le doy, le doy el beneficio de la duda a Peña, le doy el beneficio de la duda. ¿Sabes qué Andrés? Yo no Yo no Si tú quieres darle el beneficio de la duda a Henry Está bien Esa es tu prerrogativa Pero yo no le voy a dar el beneficio de la duda a Henry Así que mejor instrumenta Lo que va a pasar Si Henry va a estar metiendo las manos en el proceso Entonces mejor más bien cuídate con el plan B y con el plan C Si tú quieres dar el beneficio de la duda Qué bueno eres Que Dios y las estrellas te iluminen toda la vida Yo soy un hijito de la chingada Yo no le doy el beneficio de la duda a Henry Desde que salió con las palomas ya le ponen el beneficio de la duda a todo Bueno, es que también entiende O sea, si de pronto Porque Andrés es buena persona Ustedes véanlo siguiendo las palomas Y así lo hacen en los cines Que va la gente con sus palomitas Ahí va detrás de ellos ¿Qué haces Andrés? Las palomitas Entonces bueno Vamos a llamarle A lo mejor un alma Un alma que necesita guía Vamos a decirle así A lo mejor puede ser una buena alma Que necesita guía Este... Ah, tienes video acerca de ello, ¿no? De Andrés Sí Bueno, pero acuérdate de moverle la velocidad Para que se entienda todo en un jardín ¡Venga! Está muy mal desgraciadamente nuestro país Y hay quienes piensan que no va a ser suficiente Seis años Yo sostengo que sí Por eso lo aclaro Porque no soy partidario De la... Y tenemos que llegar irremediablemente En esta semana Por lo pronto A las encuestas De pronto aparecen unas encuestas Ni siquiera Ni siquiera voy a tener... Voy a osar Atreverme a decir ¿Cuáles encuestas? Pero hay algunas encuestas Que de pronto salen Y dices ¿Qué dices? No, por Dios, no O sea ¿Te acuerdas de la marca esta? Mi alegría La que sacaba las pelucas Y las zapatillas Bueno, ahí también encuestas mi alegría También eso Ya lo estuve viendo Y pues Los necesitados Son los que van sacando unos números Que quién sabe de dónde los sacan Con unas empresas Que con todos mis respetos Pues extrañas Ni siquiera voy a decir buenas o malas Para no caer en los calificativos Nada más decir singulares Pero resulta que Hay que decirlo La agencia de noticias Reuters Que es una agencia internacional La Reuters es una agencia internacional Y entonces hizo Con la encuestadora Que se llama Parametría Que es muy conocida en el ámbito nacional Hizo una encuesta Encuesta que se llama Reuters Parametría Reuters Desde luego Con el nombre que tiene en el mundo Pues no puede darse el lujo De meterse un quemón De darle puntos de más a alguien O eso Porque se quemaría instantáneamente En todos los países donde opera No es negocio Entonces por eso Es confiable Esta encuesta De Reuters Parametría Y reveló esta semana Y ahorita la van a estar ustedes viendo Según quiera la producción Que Andrés Manuel Aventaja Por catorce puntos A sus oponentes principales Las cifras Son un sondeo Que realiza Como les dije Parametría Y dicen que López Obrador Tiene treinta y cinco Por ciento De apoyo De cara a las elecciones Del primero de julio Treinta y cinco El tabasqueño venía De treinta y cuatro por ciento O sea Subió un punto Entonces Ricardo Anaya De la coalición por México Al frente Cayó al veintiuno por ciento O sea Es el segundo lugar Pero fíjate Treinta y cinco por ciento Y el segundo lugar Veintiuno por ciento Dice la encuesta Que él estaba Que Anaya estaba en veintitrés Y que cayó dos lugares Seguramente por toda La escandalufia De las cosas Este Inmobiliarias Y todo eso Pero el tercer lugar Perdón que lo diga así El tercer lugar Indiscutible Adivinen quién es Yo Margarita Tú mero Hashtag Tú mero José Antonio Pepe Toño El candidato Del PRI Por segunda mes El segundo mes consecutivo Ahora Este Está en Dieciséis por ciento La última vez Estaba en dieciocho por ciento Cayó Dos puntos Los mismos dos puntos Que perdió Anaya Los mismos dos puntos Los pierde Mil Lo cual Confirma lo que estábamos diciendo Al principio Que se dio cuenta Paco Juárez No está haciendo negocio La bronca Entre Miriam Porque a lo mejor Pierde Pierde puntos Este Anaya Pero los mismos Los pierde Entonces ya no hay negocio ¿No? Fíjense nada más Que curioso Margarita Margarita Zavala Jaime Rodríguez El bronco También Subieron Subieron su porcentaje Margarita Ya está Con diez Ojo Pero ojo El tercer lugar Está en dieciséis O sea Imagínate Que uno Pierda Y otra Suba O sea Realmente Alguien decía Con muy mala leche Chispa Ya se me olvidó Quimina Pero decía Bueno Este Indiscutiblemente El candidato del PRI Está pisando De los talones A Margarita Así es Entonces Margarita Tiene diez Por ciento El bronco El cinco por ciento Este sondeo Se va a entrevistas A ochocientas personas En sus hogares El doce por ciento No respondió Dijo que no sabía O que no podía elegir O que le valía a madre Se presume Que la encuesta Tiene un margen De error De tres punto cinco Puntos porcentuales Entonces A lo mejor Eso es importante Para el segundo Y el tercer lugar Que tienen veintiuno Y dieciséis Eso es tres punto cinco Más o menos Pero para que va En primer lugar Con treinta y cinco Pues realmente El tres punto cinco O el tres punto cuatro O el tres punto tres Es igual ¿No? Este También El diario El diario Reforma Le dio una ventaja A Andrés Manuel De ocho puntos Y Mitofsky Es la empresa De Roy ¿No? Mitofsky Roy Le da una brecha De cinco puntos Porcentuales Entonces Pues este Ustedes Ustedes Podrán hacer Ustedes Sus cuentas ¿No? En una La ventaja Es de cinco La otra La ventaja Es de ocho Y en otra La ventaja Es de catorce ¿No? O sea Si hicieran un mix A lo mejor Tendrían los números Que Al único que le van a dar gusto Va a ser al tabasqueño Porque en las tres combinaciones El tabasqueño Saldría en primer lugar Es Eso Eso Que ni que Fíjense nada más Lo que Es la La vida Para salirnos un poco Del pantano Electoral Para meternos a otro Desde luego Viviéramos en otro lado O sea Sales de un pantano Ah ya salimos del pantano Vamos a otro Así Así vivimos Así vivimos aquí Fíjense nada más Lo que se descubrió Que es un gran trabajo Es un gran trabajo Lo que hicieron Tuve la oportunidad De 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 platicar Con Con la gente Que estuvo al cargo De esta Investigación Muy bien El 70% Fíjense nada más El 70% De los contratos Del gobierno actual El 70% Se han asignado Mediante Adjudicación Directa O sea Sin competencia De por medio Cuando se supone Que lo lógico Y lo justo Sería la licitación Oye Este Yo voy a comprar Mil Mil Sábanas Para un hospital Entonces tú Vendes Sábanas Y dices Bueno Yo ya las sábanas Que quieres Las tengo Si me compras Más de Diez De Cien mil sábanas Pues te la dejo En dos pesos La sábana Y Y tu competencia Que es Verónica Dice Yo también Yo también Hago lo de las sábanas Y si me compras Más de Un millón Pues Te lo dejo En Un 80% Entonces tú dices Bueno A ver Vamos a ver Los materiales Vamos a ver esto Porque está atractivo Esto del Un 80% A lo mejor A lo mejor Nos gustan más O son más útiles Para los hospitales La La primera La primera La primera licitación Y a lo mejor Vaya la pena Pagar esos dos pesos Porque nos van a durar más ¿No? Ya es la competencia Esa es la licitación No Aquí el 70% Es este ¿Cómo te llamas? Piolín Felicidades Ya tienes el contrato Cabrón ¿Eh? ¿No? Y ya sabes Cómo me llamo ¿No? Te voy a comprar Cinco millones De sábanas Ya sabes Donde Ya sábanas Donde encontrarme ¿No? Por así Un regalito Una cosa Un detallito Sí 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 Qué reque Qué reque Qué rico Qué reque Sabroso Bueno Esto lo dio a conocer El Instituto Mexicano Para la Competitividad El INCO Elaboró este índice De riesgos de corrupción El sistema mexicano De contrataciones públicas Y se analizaron 700 mil procedimientos De contratación O sea Fue un trabajo Que yo le decía Es Max Kaiser ¿No? Max Kaiser Es el encargado De esto Y le decía Oye Pero aquí se quemaron Las pestañas Y se fueron quemando Las entrañas Mientras iban enterándose De todo lo que salía La conclusión del estudio Dice que Siete de cada diez Contratos firmados Con los mil principales proveedores Del gobierno Se asignaron en directo O sea Obtuvieron el 31% De los 2.3 billones De pesos Que se contrataron Entre los años 2012 Y 2016 Y ellos lo dicen Claramente Bueno Esto no quiere decir Que haya corrupción Pero el riesgo Es altísimo Perdón Y además Conociéndonos Como somos Putísima No hombre Si el 70% Lo vas a escoger Tú Y dices Bueno Ya te podrás imaginar Y ellos Pues ahora sigue Con un gesto De 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 cortesía Dicen No estamos diciendo Que sea corrupción Pero pues se puede prestar ¿Verdad? Fácilmente El organismo detecta En el análisis Que realizó Durante un año Es que a través De Compranet Se advierten Tres variables Y ahí es donde Empiezan las chingaderas Por ahí vienen Las alertas Por ejemplo Falta de competencia Y de transparencia ¿No? Y la existencia De anomalías Por ejemplo Se detecta Que algunas de las empresas A las que se le asignaron Contratos Por ejemplo Carecían De registro federal De contribuyentes Que O sea Sin RFC ¿No? O sea No existen Fiscalmente Y no No Pues Evidentemente No podían proveer Ningún servicio Ni ningún bien Al gobierno Ni a nadie ¿No? Las cinco entidades Que gastan Con mayores riesgos De corrupción Son La Comisión Federal De Electricidad El Issste El Seguro Social Aeropuertos Y servicios auxiliares Y desde luego No podía faltar La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes En esta administración Nunca se salva De cualquier lista Bochornosa La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Max Kaiser Como les decía El director De anticorrupción De LIMCO Dice que es un factor Que habría facilitado Asignaciones directas Es que al principio De esta administración Federal Se tenía Ustedes se acordaran La intención De desaparecer La Secretaría De la Función Pública Realmente La revivieron Con lo de la Casa Blanca ¿Se acuerdan? Sí O sea Realmente ya La Secretaría De Función Pública Ya era un bote Que se pateaba Nada más ¿No? Entonces como no se No se usaba Pues permitió Que los responsables De cada secretaría O de entidad pública Pues empezaran A designar A sus propios Contralores Es decir Como no nos va a cuidar La Función Pública Lo mismo De siempre Te ordeno Que me cuides Güey Y hay de ti Si me detectas algo Porque vas Y chingas A tu ¿No? Así es Entonces cada quien Agarró a sus propios Contralores Que es que Para que los revisaran ¿No? Los órganos internos De control Entonces por lo tanto Dice Kaiser A la hora de empezar A hacer contrataciones Dice Bueno No importa Si lo contrato A empresas Que están sancionadas O tampoco importa Si lo hago A empresas Que no tienen RFC Y tampoco importa Si lo hago A empresas Que no han cumplido Con contratos anteriores O que están castigadas Tampoco importa Si lo hago Con empresas Con las que hay Conflictos de interés Porque es mi hermano O mi papá O porque es mi mamá La que me vende Porque nadie me está Fiscalizando Ese es el sentido De toda la administración Aunque la judicación Directa Está contemplada En la ley O sea Si se contempla Por eso decían Desde el principio No necesariamente Tiene que decir Corrupción Pero como somos Y como estamos Se presta perfectamente Para la corrupción Entonces la judicación Directa Si está contemplada En la ley Su utilización Debería ser Fíjense lo que dice La ley Excepcional Si es una adjudicación Directa Debe ser Excepcional Si ¿Cuáles son las circunstancias? Que el proveedor Sea el dueño De una patente Por ejemplo De una medicina Que nada más Tiene él Y dices Bueno Te adjudico Directamente Esta compra Porque esta medicina Que necesito Nada más la tienes tú Eso es una excepción ¿No? O razones De seguridad nacional Que dijeras Necesitamos Estos aviones Para buscar Droga Y este modelo Que necesitamos Nada más Lo tiene Esta compañía Entonces vas con esa compañía Y dices Este Tenemos que comprar A ti Diez aviones O quince aviones O Por ejemplo O sea Nunca falta Nunca falta Entre Entre la muchedumbre Alguien Que empiece Echar el desmadre Poniendo como ejemplo Lo de Pegasus Exactamente Que dices Donde vamos A encontrar Un programa Un programa Un software Donde podamos Espiar A los opositores A los periodistas A los activistas A los de derechos humanos ¿Quién nos podrá Vender eso? Y entonces Sale una compañía Pero fíjate Lo que pasa Por eso lo pudo Paco Juárez Otra vez En su desorden En su desmadre Entonces vamos a Comprar ese software Que cuesta Treinta y dos millones Entonces vamos a inventar Una empresa Se hace Una empresa Donde pones A un niño De nueve años Como gerente Le pones bigotes Y le pones Pelos Le pegas pelos En el pubis Ahí Pelos de muñeca Ahí Y entonces Ya él hace el trato ¿No? Y ya cuando Preguntan por él Ya cuando pasan los años Dicen No, ya se fue a Groenlandia Ya ya murió En paz descanse Esto es a lo que Se presta Justamente Esto que estábamos Hablando De las De las compras En el gobierno Oigan Este Mis chavacos Este Quiere Lo de Estados Unidos ¿Vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos O sea Salimos de un pantano Y vamos al abismo Cabal Porque No, es que O sea A Trump Ya realmente Sí Sí es el líder De la De la 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 potencia Más grande Del mundo Pero Pero No porque Seas el líder De la potencia Más grande Del mundo Nada más falta Que te orine un perro Porque Fíjate Este Este Súbete tantito Súbete tantito Que hay tu peinadito Para Para ver Pero súbelo 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 Un poquito Exacto Este Sí Así te ves muy bien Así te ves muy bien Gracias Te ves muy lindo así Porque se le cayó El fleco de pronto Y dije No, no, no Así Uy 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 Si ustedes Podrían ver Uy Este Fíjate Nada más En la En la En la misma temporada O a lo mejor No fue el mismo día ¿Verdad? Sí El mismo día O sea Podríamos ser Un día En la vida En la vida de Trump Primero sacó El tuit Primero Sacó el tuit Que dijo Que eran Fake news Que la Casa Blanca En caos O sea Un tuit Que se lo saca De la almohada De la mañana Dice No es cierto Que haya caos En la Casa Blanca Mienten No hay caos Es un orden Bueno Ese mismo día Que anuncia Que no hay caos Este Su 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 asesora De comunicación Que se llama Que se llama Kelly Ann Conway Este La La tuvieron La metieron En unos Chicos aprietotes Porque Esta 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 Asesora De Trump Violó la ley Impulsando Candidaturas De Republicanos Cuando no tiene La capacidad Por el trabajo Que tiene De andar Haciendo Este Campaña No No puede estar Haciendo campaña Y entonces Incluso Uno de los Este De los De los De los Candidatos Republicanos Estaba Era sospechoso De pedofilia Y todavía Ella decía Bueno Se dice En los medios Se dicen Cosas de Esa De pedofilia Pero es muy buena Persona Muy buena Según La asesora Dice Bueno Es que Uno necesita Votos Fíjate Nada más O sea Todas las sospechas De pedofilia Que finalmente Acabaron Con la candidatura De este señor Pero ella Lo estuvo Promoviendo Siendo asesora Del presidente Del país Súbete tu fleco Súbete tu fleco Este Fíjense Nada más Bueno Eso por un lado Luego El único Asesor De finanzas Que le quedaba Presentable Digno Con buen nombre Con buena historia Sólido Con Es el apellido De él Dijo Aquí Se rompió Una jerga Y cada quien Para su casa Ya estuvo suave Entonces Decían Los expertos De finanzas Decir Señoras y señores Este Con la renuncia De este señor Todo lo que queda Ahí Este Ahí dentro Son Es un circo Es lo único Que queda Con la Con el adiós De este señor ¿No? Y luego El mismo día Ja ja Le sale otra vez Stormy Daniels Stormy Daniels O sea La tormentosa Daniels Stormy Tormentosa Es Este Estrella Porno Y anduvo Poniéndole Con Trump O sea Ya te podrás Imaginar La cara De este bodrio Este hijo De la chingada Y la otra Ah 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 More More Give me more Ah Sí Ah Y el otro Ah 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 Imagínense eso Él estaba casado con Melania No, no, desde luego Y con el Claro que estaba 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 casado con Melania Bueno Ya Vele la cara a Melania Sí, no, no, no O sea, ¿qué te puede extrañar? Le ves la cara a Melania Y dices, no Este Este A Melania Así es Así es cierto Le ves la cara a Melania Y dices, no O sea, la han engañado hasta con un hamster, cabrón O sea Con el perro Con un borrego, cabrón O sea Imagínense entonces Esta 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 Stormy Daniels Supuestamente había firmado un Un contrato de confidencialidad Ya cuando venía a la presidencia Entonces, este Un nalga pronta de 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 Cuando salió lo del video de Agárrenla por la Cuando salió el video de Access Hollywood de Trump hablando de las mujeres Fue cuando le dieron el contrato de confidencialidad Cuando No Cuando habló Cuando habló del cont De agarrar a la No, no dijo Pussy No dijo Pussy Sí, grab them by the pussy Porque está Está en el camión Están cerca de un camión Y lo divertido es cuando la agarras aquí del changuito En esa época Fue de esa época Ahí fue cuando Fue donde se hizo el contrato de confidencialidad Con Stormy Daniels Amor Oh, I like it Y entonces mandaron ahí a un Mandaron a un A un propio Este Y además Le dieron Ciento treinta mil dólares La prensa Desde luego dice ¿De dónde salió el dinero, no? Y dice el pendejo Que se lo dio No, de De mi cuenta El que le dio el dinero Dijo, no De mi cuenta personal Es uno de los abogados Es uno de los abogados Imagínate al abogado sacando Ciento treinta mil De la cuenta de la universidad De los niños ¿Para qué? Para pagarle a la A la A la porno O sea O sea, tú ahorrando toda tu vida Para que los niños No vayan a la universidad Y de pronto tu patrón Tu patrón La riega Y tienes que sacar De dinero de la universidad Ciento treinta mil dólares Para Stormy Bueno Entonces El chiste de todo esto Es que ese contrato De confidencialidad No lo firmó Trump No lo firmó Trump Entonces Este Este Como no lo firmó Dice Dice Este Dice Stormy Dice Pues como no lo firmó Pues no es válido Entonces Yo puedo contar Todo lo que hicimos Esas noches María bonita Ay el Macapulco Vean 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 este video I told President Trump That in our meeting North Korean leader Kim Jong-un Said He is committed To denuclearization Kim pledged That North Korea Will refrain From any photo Nuclear Or missile Test He understands That the routine Joint military exercises Between the Republic Of Korea And the United States Must continue And he expressed And he expressed His eagerness To meet President Trump As soon As possible President Trump Appreciated The briefing And said He would meet Kim Jong-un By May To achieve Permanent Denuclearization The Republic of Korea Along with the United States Japan And our many partners Around the world Remain fully And resolutely committed To the complete Denuclearization Of the Korean Peninsula Pues ya veremos A ver si realmente Se reúne Trump Y se reúnen Trump Y Kim Jong-un De Corea del Norte A ver Oye ¿Por qué Trump No manda A Corea del Norte A A su yerno? Lo acaban de Acaban de quitar El top secret Sí Pero lo mandó A México Lo mandó A hablar No Lo mandó A hablar Con Peña Con tu presidente Hablaron ¿No estuvieron Paco? Como tres horas Entonces digo Si usas A tu yerno Para que vaya A ver el presidente Del país de abajo Pues mándalo A Corea del Norte A ver si te lo recibe Kim Jong-un Y dice Ah sí Usted viene a hablar Conmigo Bájenle los pantalones Volteenlo Mirando al Norte Agáchenlo Y ya no te digo más Este Bueno A ver ¿Por qué no mandas A Kushner allá? Venga Bueno Donald Trump Está afinando Los detalles De 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 Cómo va a estar Lo del muro Está muy preocupado Con el muro Le iban a enseñar Unos prototipos Ahí en San Diego Para ver Cuál es el tipo De muro Que le gusta Que quiere edificar Con la frontera De nuestro país Henry Monster Dedicó Tres horas Para atender Al yerno Del presidente O sea Como asesoría Pero ahorita Recordaba la productora Le quitaron Le quitaron Privilegios Dentro de la Casa Blanca Al yerno ¿Por qué? Porque Está metido En sospechosas cosas Y entonces Ya el grado Que tenía De información Se lo degradaron O sea Que nos mandaron Si ya de por sí El yerno es un gato Un gato de medio pelo Y estuvo El presidente De todos ustedes Tres horas Yo quiero ver A quienes de ustedes Lo recibe media hora Ni un minuto Estoy diciendo Si está recibiendo A un don nadie Por tres horas Porque es El yerno De un cabrón Porque no te recibe A ti media hora Es igual Porque Si manda A Kushner Bueno Tú dices Bueno Que lo reciba Videgaray Y ya O sea Siendo canciller Porque a lo mejor Bastaba con un subsecretario De relaciones exteriores Para que hablan Más o menos Entre iguales Y bueno Videgaray Bueno Porque además Se sabe que son Cuacharas Videgaray Y Kushner ¿No? Y este Y deben Hablar de viejas Y de fútbol americano Y de esas cosas De esas cosas Que hablan Los normales ¿No? De O sea ¿Qué más hablan? ¿De qué más hablan Los normales? De viejas De fútbol De cerveza De ¿Eh? De Pedos ¿También? ¿De veras? ¿Hablan de eso? ¿Qué más hablan? ¿Qué? ¿Qué gente tan interesante Debe conocer Su violín Exactamente Así mi violín Debe conocer ¿De qué más hablan? De pedos Dice ¿Ah qué? Entonces De yoga De De todo eso deben hablar Kushner y Videgaray Con eso hubiera bastado Pero Este Lo mandó El suegro Para encontrarse Con el presidente De ustedes Y con Luis Videgaray Lo recibieron Ahí el primero En las instalaciones De relaciones exteriores Y también Tres horas Para él ¿No? En un comunicado Que se difundió Este La cancillería Dijo que el objetivo De la reunión Era reiterar El trabajo conjunto Para lograr Acuerdos benéficos Para ambas naciones O sea Todo esto Que ya es así Como Como Un machote Al presidente De ustedes Lo acompañaron A la reunión Que se celebró En Los Pinos Fíjate Lo reciben Los Pinos Al yerno Cabrón Ay Enrique Cabrón Ay Enrique Que vamos Ser contigo Cabrón Tanta oportunidad Que te dio la gente Ay Enrique Ay cabrón Con ganas de De Váyase a la cama Sin cenar Cabrón No Me quise ahorrar Lo de las nalgadas Porque no No me vas a agarrar De picho Por verdad Nada más Mandarlo Sin cenar A la cama Es impresionante Y eso Y eso Perdón Perdón Esa es una cuestión Que se nota mucho En los acuerdos Del TLC Sabes que es La personalidad Del país El presidente De Estados Unidos Está loco Es un inestable Es un bipolar Y eso se nota En las negociaciones Porque los negociadores Van con lo que les dicen Con lo que les dice El presidente Entonces Ves Que hay mucho desmadre Que hay caos Que un día dicen una cosa Que otro día dicen otra Pero Hay poder Entonces La personalidad De Estados Unidos Es desatinada Como el presidente Pero poderosa Como la presidencia Ustedes ven En los canadienses El perfil La personalidad De decir Este Conmigo no te metes Cabrón Conmigo no juegas Ni me haces menos Ni me haces un lado Tú me dices Tú me dices ¿Por qué lado? Y por ese lado Te contesto Esa es la personalidad Y la gente Que ves en las negociaciones Gente muy alegre Muy tranquila Gente experta En sus cosas Y llegan Y nadie Nadie Los bocabajea Ni un milímetro En el caso De México Que tiene muy buenos Negociadores Tienen un presidente Blando En el momento Que se le ocurrió A Henry Monster Y a Videgaray Traer a Trump Cuando era candidato Ahí Se bajaron Los calzones Y le bajaron Los calzones Al país Entonces ya Con esas historias Los negociadores No pueden llegar Con esa fuerza Con la que Si llegan Los canadienses Por la dignidad Si a nosotros Nadie Nos manosea No se puede hacer Y esta es La falla Que tiene la personalidad De nuestro país Por culpa De los que gobiernan Que no pudieron Decir no A tiempo Y decir Con el país No se juega Con la gente No se juega No lo pudieron decir Y eso es lo que se nota Bueno En fin Entonces En Los Pinos Estaba el secretario De Economía Y de Alfonso Guajardo Que es uno de los negociadores Estrellas Del Tratado De Libre Comercio Estaba también Desde luego Quien Videgaray O sea El día que tienen que salir En todas las pinches fotos Ahí está Y con el yerno Con el yerno Que recibieron En Los Pinos Con el yerno Que recibieron En la Secretaría De Relaciones Exteriores Venían Kimberly Breyer Subsecretaria Para el Hemisferio Occidental Del Departamento de Estado Y personal Del Consejo de Seguridad Nacional De Estados Unidos Este Creo que No me haga caso No lo puedo asegurar Pero por ahí Me dijeron Que entre la comitiva Venía Stormy Ah 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 Yes Ah 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 Ya No sé qué onda No No lo puedo asegurar No lo puedo asegurar Pero se oyeron Esos gemiditos En la caguela No lo puedo asegurar Bueno Que quiero también recalcar Que Kushner Viene después De que Cancelaron La Permítanme Que cancelaron La visita De Trump a México Sí Eso la gente Lo sabe Porque Peña Nieto No quería Este Afectar La campaña de mí Bien 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 Yo Para eso estoy aquí Para ser vocero De lo que diga Mi productora O sea Eso a lo que me dedico Ya Finalmente cabe de eso De vocero De la productora Nada más que les recuerdo A ustedes Que esta visita De Kushner Tiene que ver Obligadamente Con este 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 malencuentro Telefónico Que dicen Tuvieron los presidentes Trump y Henry Monster Unos Unos decían Que era pues Por lo del muro Lo cual A mí se me hace Muy mamirretas El 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 pretexto No Es que Estuvieron hablando 50 minutos Y Trump Estuvo diciendo El muro Y el presidente Peña Estuvo diciendo Mi madre Mi madre Ten tu pinche muro Así en el teléfono Le decía Yo le voy a la tesis De la productora No traerlo Ni verse Con 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 Trump Para no afectar La campaña De Pepe Toño Que a lo mejor Ya lo deberías De pensar Enrique Pues estando en tercer lugar Es igual O sea Ya lo va a rebasar Margarita O sea A lo mejor Ya lo que hagas O dejes de hacer Pues ya va a ser Lo de menos Bueno Los funcionarios Ahora que vino El tipo Este Kushner Este Discutieron temas Dicen Porque a nadie le consta Mira ¿Sabes qué discutieron? Temas de interés mutuo También Temas De mutuo interés También Dicen Que Discutieron Cosas Que afecta A ambos países Y Cosas Que interesan A las dos naciones O sea Todo eso Estuvimos discutiendo En esas horas ¿No? Bueno La necesidad De continuar Con las negociaciones Del tratado Del libre Comercio Que también Que también Que también Ha sido noticia Están Y creo que es la séptima ronda Ya De pláticas del tratado Del libre Comercio Y sale Trump Con lo del acero Ahora les voy a Comar aranceles A todos hijos De la chingada Espérate Oye Si estamos negociando El tratado Del libre Comercio O sea Si somos socios Si somos socios En el tratado De América del Norte No Nos puedes cobrar Aranceles Wey Si Si Ahora si Que somos Uno mismo No 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 Tú no me Teo Aquí ruido Tú Y usted Mucho Verdad Y yo Te voy a A decir Aranceles En el ser Y también En el aluminio Y dices No Y le decían En Estados Unidos No Presidente No mames Si son socios Estratégicos Hasta para Seguridad Nacional O sea Tanto de la Seguridad Nacional Que el terrorismo Podría entrar Por Canadá O podría entrar Por México De ese tamaño Y entonces Ahí como que Empezó a cambiarle La tonada Pero los mismos Europeos La Unión Europea Hicieron una conferencia De prensa También por lo del acero Y decía La vocera De la Unión Europea Pero así lo decía Pero como se les ocurre O sea Si somos socios Hasta en la guerra Si somos miembros De la OTAN Como nos va a cobrar Aranceles Este pendejo Así eh Así De que está hablando Este gano Y ahorita Por lo menos Para lo que nos conviene A nosotros En los próximos meses Es Que ya llegó Que mientras Se esté negociando El tratado De libre comercio No habrá Corro de aranceles Para México Ni para Canadá Esto En el espíritu De que el tratado De libre comercio Llegue a buen puerto Y así se siga El asunto ¿No? Si fuera de otra manera Pues entonces Ya se hablaría De otras cosas Acordaron Que habrá un encuentro Entre mandatarios Siempre y cuando Hay algún progreso En temas como El tratado De libre comercio O sea Es decir Esta retaíla De estupideces ¿No? Y claro Fue muy criticada La reunión Porque Un jefe de estado No está Para recibir Al yerno De ningún Caca grande El mundo Entonces En el comunicado Oficial Se enfatizó Que fue recibido En calidad De enviado Del mandatario Norteamericano Es más Fíjense nada más Fíjense Hijo de la chingada Está bien Fíjate Estos no saben Ni qué hacer Con el yerno De un cabrón De este tamaño Y tú supiste Productora Que Kushner Y su comitiva Llegaron En un vuelo comercial Llegaron En un vuelo comercial De American Airlines Fíjate ¿Por qué lo hacen? Porque Si va El cuñado Y lo matas En un avión oficial En Estados Unidos Te dicen A ver ¿Cómo que el avión oficial Para este pendejo ¿Quién es para Para ir al avión oficial? No puede ser tampoco Visita oficial No representa al Estado Entonces Estos Que dicen No Nos la van a dejar Ir por acá No Pues cómprate Los boletos En American Airlines Cabrón No Vamos Vamos seis Pero cómprate Diez filas Hijo de la chingada Y vemos cómo le hacemos Y bajamos como turistas Y ya Fíjate Hasta ellos Hasta ellos Calcularon Esa cuestión Aquí Este Bueno Ustedes nada más Para que sepan Este tipo Kushner Ha sido señalado Últimamente Por conflictos de interés Y por tener Algunos Supuestos vínculos Con el Kremlin Aquí tienen ustedes La caricatura Del Monero Hernández Que Nos regala Una imagen Muy chida Donde están viendo Ustedes a Kushner Con Luis Videgaray Y dice Kushner Por los Los asuntos Que trae allá Dice no Tal vez me echen De la Casa Blanca Y dice Luis Videgaray ¿Quieres una en Malinalco? Muy buena Muy buena Esa caricatura Oigan En este momento Nos tenemos que Nos tenemos que retirar ya No obstante que ha sido Un placer ¿Qué un placer? Dos placeres Tres placeres Estar con ustedes Esta mañana En la Galería Mañanera Este Les voy a decir Que pongan like Que compartan Que se suscriban Inmediatamente En chinga Que activen la campana Porque nosotros Los vamos a dejar Con un video Que Que Es en Conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Ya aprendí yo ayer Que no se es de felicitar Que no es de Y como yo no tengo Las herramientas Para poder No tengo las herramientas Para conducirme Correctamente En una fecha De esta importancia Y de este tamaño Aquí hay un video Que parece Que está Con los Mejores estándares Para Conmemorar Una fecha tan importante Como el Día Internacional De la Mujer Si tienen gadgets Ahí me ven ¡Orabi! ¡Bravo! Yo no soy indiferente No cierro los ojos Yo no soy cómplice Yo abro los ojos Abro los ojos Abro los ojos La indiferencia También es violencia También es violencia También es violencia Tu indiferencia Tu indiferencia También es violencia También es violencia También es violencia Yo exijo Yo exijo Yo exijo Un México sin violencia Contra las mujeres Yo exijo A las autoridades Yo exijo A las autoridades Un México sin violencia Contra las mujeres ¿Y tú? 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 Mis niños y mis niñas Si les gusta Lo que acaban de ver Y lo que les falta Comenten Compartan Denle el dedito a quien quieran y suscrívanse ¡Horale!